aquí nos siguen comentando y nos dicen saludos también, bueno Mariela aquí les están escribiendo a ustedes muchos mensajes, demasiada mujer para ese pelón bueno esos son los mensajes Mariela que han llegado a través del Facebook Live, Mariela felicito, muy bien hecho Mariela, felicito, usted merece algo mejor y aquí me dicen, Rina por favor dígale a Mariel que ella es una joya de mujer, que Dios mejores cosas le pondrá en su vida y aquí le dicen un gran hombre Mariel tendrá usted, no se preocupe que ese hombre es muy feo y pelón dice para usted y usted es muy grande dice bueno vamos a escuchar entonces las llamadas telefónicas, las llamadas telefónicas de HCH porque la gente quiere hablar, la gente quiere opinar es lo que les digo, o sea nosotros si estamos frente a esa cámara nos volvemos parte de su familia y así nos sentimos y somos figuras públicas y por eso es que nuestra vida nos la conocen ustedes, entonces por eso es que estamos hablando del tema porque también aquí hay gente chemada que dice mejor saquen noticias, pero no, hay una gran cantidad de personas mire la plata telefónica está llena, queremos escuchar la opinión y queremos escuchar también las voces de aliento que le van a dar a Mariel Arteaga vamos, vamos, vamos con llamadas telefónicas Mariel, quiere que le colguemos a Pablo Chavarría claro, no me interesa el fin laboral Pablo tiene todo mi apoyo ya está ahí nomás entonces usted le dice a Pablo Chavarría en este momento de cancelar el compromiso y le dice no me importa cambio y fuera dígale no, ya no, no me importa cambio y fuera dígale pues a lo mejor nunca te importé Mariel, nunca te interesé no, ya no quiero ay no Pablo lo respeto mucho, pero ya no lo quiero escuchar pero bueno, Alan Alan Alan, 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 está en la línea telefónica Alan, yo también lo aprecio mucho, lo respeto si esto fue una broma realmente me sorprende de usted pero dígalo usted al aire, esto fue o no fue una broma planeada entre Alan Paul y Pablo Chavarría Saludos compañeras venimos exactamente saliendo de Cedros, Francisco Morazán bueno, lamentablemente quiero decirle al público, a los televidentes de HCH que sí, fue una broma fue una broma que nosotros con Pablo pues diseñamos por el hecho de que era diciembre, era navidad y que queríamos nosotros obviamente compartir una broma yo también, qué barbaridad, qué decepción, qué decepción lo siento, me disculpo, me disculpo con Mariel me disculpo con, bueno, por los televidentes también lo que pasa es que la broma se salió, se salió del lugar no, qué terrible porque Pablo qué terrible, y ya no lo quiero seguir a escuchar Alan, discúlpeme discúlpeme, ya no lo quiero seguir a escuchar discúlpeme, le vamos a cortar la llamada solo queríamos escucharlo de su palabra confirmarlo o reconfirmarlo que era una broma usted ya lo dijo ya lo dijo Pablo Chavarría y realmente jugaron con los sentimientos de esta gran mujer jugaron con ella y no es un juguete de nadie y también jugaron, discúlpeme con los televidentes de HCH Televisión Digital porque esto se volvió viral y en la calle la gente, no solo a mí me ha preguntado o sea, lo pueden decir aquí todos los periodistas del canal que nos han preguntado para cuándo la boda y la boda para cuándo y qué pasó con Pablo y con Mariel eso se volvió viral porque así somos en HCH o sea, todo lo que aquí se dice o lo que aquí se hace se vuelve viral hasta hacen comentarios en otros canales de televisión nos volvemos noticias para otros medios de comunicación en nuestro país entonces, lo que aquí se diga o se haga la gente lo cree o sea, la gente lo cree porque así somos y discúlpenme ustedes dos Alan y Pablo han jugado no solo con los sentimientos de esta gran mujer sino que han jugado con todos nosotros también porque nos creímos que eso realmente era un compromiso serio ¿verdad Lucía? jugaron infinidad de videos y fotos porque todos estábamos emocionados por el compromiso de Mariel así es, lamentable pero bueno ya fue aclarado Mariel, una hojita de su libro que se cierra usted es muy querida lo sé, los televidentes muy respetada también quienes la conocemos sabemos la calidad de persona de mujer y de profesional que usted es así es que por esto no se me vaya a chicopalar son cositas que van y vienen y estamos en la vida y estamos para recibir muchas cosas buenas pero bueno, realmente desperdició un mes desperdició un mes con ilusiones pero no se preocupe tranquila tiene amores más importantes en su vida que son sus hijos que es su papá que es su mamá su familia tiene el amor y el cariño de todos nuestros compañeros aquí en HCH Televisión Digital así es que tranquila amores que van y vienen un...